...para Gonzalo Escobar, otro, otro, prefiero por abajo la pelota para Osuna, Osuna que consigue el gol... ¡Gol! ¡Deté! ¡Parlay! ¡El armenio! ¡Gege Ocean! ¡Señores, gol de goleador! ¡Llegó para la última estocada para poner la firma! ¡Apareció el oriental! ¡Mauro! ¡Gege Ocean! ¡Gan! ¡El armenio del apellido difícil! ¡Dice que en el Beranger, en la cancha de Temperley, gana el Celeste, hoy de rojo! ¡34! ¡Grito emocionado de Temperley 1! ¡Talleres, 0! Con el sello característico de Temperley. Todo le cuesta mucho, todo se sufre, pero todo se logra también. Fue la primera vez que Talleres había quedado mal parado. Demasiado arriba había perdido la pelota en una conexión guiñazú con el Colo Gil. Se anima a Escobar por la izquierda. Después es el busca-pie de Ozuna buscando a Gep Giosi.